Hola amigos de Espacio Público, soy Lola de Miguel Campos, psicóloga especialista en constelaciones familiares y tenetas regresivas. Hoy quiero hablaros del impacto psicológico que deja una guerra en la vida de las personas. De los mayores traumas que puede vivir cualquier ser humano, la guerra es uno de ellos. Nosotros vivimos en un estado de seguridad y damos por hecho que nuestro mañana va a ser exactamente igual. Pero cuando aparece una guerra, por muy preparada que esté la persona, nunca está tan preparada para vivir el impacto tan brutal que significa una guerra. La guerra entre la vida de las personas le quita la capacidad de amar porque vive lo peor del ser humano, la destrucción. A partir de ahí se pierde la confianza en los demás seres humanos y aparte de eso se vive en un estado de alerta constante. Nunca sabes por dónde va a venir el peligro. Esto hace que todo nuestro ADN y nuestros genes cambien. Al vivir en un estado de seguridad, nuestros genes no están estresados. Pero a partir de la guerra se produce un estrés de todos los genes porque se va produciendo mucha adrenalina y la persona necesita estar en modo supervivencia. Esto va a dejar secuelas en la vida de la persona pero también en generaciones futuras. Incluso en aquellas generaciones que no han vivido la guerra pero sí sus abuelos o bisabuelos también viven las consecuencias. Esto lo ha demostrado la epigenética como hay generaciones que a lo mejor tienen ataques de ansiedad y resulta que sus abuelos o bisabuelos estuvieron en la guerra y los mataron. Entonces la guerra siempre deja secuelas y consecuencias no sólo en una generación sino en generaciones futuras. Entonces es muy importante trabajar con las consecuencias de la guerra. Toda la edad psicológica que se pueda dar a las personas que están viviendo un proceso de guerra es totalmente necesaria. Va a ser un proceso largo, un proceso continuo, un proceso donde todos ponemos poder nuestro granito de arena si nosotros colaboramos para el bienestar de todas estas personas que por desgracias les ha tocado vivir un acontecimiento tan desastroso en sus vidas. Como consejo os puedo decir que la energía también funciona. Si todos tenemos un pensamiento positivo hacia aquellas personas que están viviendo esta situación tan dolorosa esto les va a poder ayudar. Después los que están viviendo la guerra tendrán que ponerse en manos de buenos profesionales para hacer un proceso de sanación de shock y trauma. Pero nosotros podemos llenar nuestro corazón de amor y enviar a todos estos seres humanos nuestro más profundo amor y la energía de sanación. Bueno, me despido, soy Lola de Miguel Campos, psicóloga especialista en instalaciones familiares. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!